Música Bueno amigos, bueno Carles, gracias por estar aquí con nosotros. Un día muy agradable, esta mañana aquí en Coca-Cola, una quedada que hemos hecho con personas de trabajadores de Coca-Cola. Hemos hecho un rodajillo, bueno pues fijaos con Carles Castillejo, es un placer, un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia de haber rodado por aquí, por Madrid? Bueno, la verdad es que compartir siempre momentos con diferente gente, en este caso con los trabajadores de aquí de Coca-Cola, siempre mola, porque mola poder explicarles truquillos o experiencias o anécdotas y en el fondo que vean que los atletas un poco más profesionales, pues que no somos tan diferentes de las personas normales, que tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes. Y bueno, ha sido un entrenamiento cortito, a mí me hubiera gustado un poco más largo, porque te permite hacer muchas más cosas. Pero bueno, ha sido un rato agradable, hemos hecho un poquito de carrera continua, luego cuatro ejercicios tontos para comprobar su buen estado de forma y luego ya vuelta aquí a la empresa que les tocaba trabajar. Te hemos visto explicarles un poquito el tema del core, la importancia del core, que correr no es solo correr, ¿no? Es básicamente lo que les has querido trasladar, yo creo, hoy, ¿no? Sí, bueno, al final siempre asociamos el runner, el maratoniano, el tal, correr, correr, correr. No, no solo es correr, hay que trabajar un poco o mucho la condición física, hay que proteger. La mejor manera de protegerse de las lesiones es trabajando un poquito el gimnasio, trabajando un poquito, eso ahora que está muy de moda, todo el trabajo de core. Y la verdad es que nosotros con los corredores, tanto los corredores profesionales que llevo como los más amateurs, lo trabajamos, ayer les machaqué. Porque tenían un farlec y prefirieron cambiarlo por gimnasia, o sea, por core. Y aún me escribieron por WhatsApp que aún tienen agujetas, o sea, que... Pero luego lo agradecen porque luego no se lesionan, corren más rápido. Me decía ayer un chico, me dice, hostia, es que ahí vamos a... Me he puesto a 180 pulsaciones haciendo... Y cuando corres, me dice, pues es mi ritmo, es mi pulso de cuando compito en 10K. Y yo, pues mira, es como si hubieras estado haciendo series y has estado haciendo otro tipo de trabajo. Mucho más ameno, mucho más divertido y has trabajado lo mismo. Bueno, amigos, Carles, como ya sabréis muchos, y si no lo sabéis os lo cuento, es uno de los atletas con mayor historial de campeonato de España y en distintas disciplinas, ¿no? Él ha ganado campeonato de España de cross, ha sido campeón también de 5.000, de 10.000, de 10 kilómetros, de media maratón el año pasado en Granada, este año en maratón en Sevilla. Bueno, estamos ahora un poco en el post de Sevilla. ¿Cómo se ha recuperado tu cuerpo y cómo se recupera un cuerpo después de un maratón? Bueno, imagino vos, tú tienes ya muchísima experiencia, ¿no? Pero, ¿cómo se recupera? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que vuelves a hacer los mismos entrenos? ¿O qué evolución llevas ahora? Porque ahora ya tienes que poner la mirada en el que va a ser tu último maratón, que siempre decías, ¿no? Va a ser mi último o el penúltimo, no sabemos, ¿no? Ahora sí que va a ser el último y estaremos ahí para verte y para animarte. Entonces, ¿cómo te has recuperado? A ver, cada maratón es un mundo. Al final, yo creo que cuanto mejor preparado llegas, mejor recuperación tienes. Te diría que no he tenido ningún problema posterior. Sí que tuve las últimas dos o tres semanas antes del maratón de Sevilla una molestia en el isquio izquierdo. En la primera fase de la carrera lo noté, luego ya nada y luego después de la carrera, por la tarde en el avión, no sabía cómo sentarme, o sea, del dolor, ¿no? Y realmente se me quedó bastante tocado y he tenido que trabajarlo bastante, fortalecerlo y dejarle pues que respirara y que se oxigenara por él solo y que se curara él solo. Y la verdad es que te diría que prácticamente no he parado, he estado rodando, porque noté que me iba bien para esa molestia, entonces prácticamente... Perdón que te interrumpa. Después del maratón, el siguiente día al que entrenaste... El lunes. El lunes ya. Sí, el lunes. El lunes empecé a correr, no podía correr por el tema del isquio y acabé corriendo más o menos normal. Entonces vi que me iba a ir bien y prácticamente he estado corriendo las primeras tres semanas, cuatro o cinco días cada día, 25 minutos, media hora y muy suave. Porque hay que respetar los plazos. Yo creo que hoy en día, y me lo he encontrado con gente con la que trabajamos, que le ha perdido el respeto al maratón. El maratón es una agresión al cuerpo brutal y como tal luego hay que darle tiempo al cuerpo que se recupere. Yo he estado tres semanas prácticamente rodando muy suave y luego ya hemos empezado poquito a poco a preparar los dos grandes objetivos del verano que son el Campeonato de Europa y los Juegos. Bueno, pues ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar para comentar un poquito toda la actualidad deportiva de nuestro atletismo, que hay mucha. Quiero empezar un poquito por los discípulos del Aredo del otro día. Imagino que lo viviste, lo has visto el reportaje, has estado en contacto con Jonathan a lo mejor. ¿Has estado allí alguna vez? ¿Has ganado de hecho algún año? ¿En qué año fue? 2012. Correcto. Bueno, Toña Badía es esplendoroso. Siempre decimos que Toña Badía es el atleta del atletismo español, más en forma del atleta, no maratoñano, más en forma, porque el maratoñano es él, vamos a decirlo. ¿Qué te pareció el espectáculo que hubo allí en Laredo? Yo vi otro año más, te volveremos a ver, es la última pregunta que te voy a hacer sobre Laredo. ¿Te volveremos a ver en Laredo algún año? Bueno, en un principio con una conversación con Jonathan se valoró que a lo mejor podía ir este año, pero al final no retomamos contacto, pero tampoco no hubiera ido por temas musculares, no hubiera ido. Y la verdad es que el circuito es fantástico, y ahí el único problema que puedes tener es el viento por el tipo de circuito que es. Viendo las marcas que se hicieron quitando la lluvia, creo que tuvo que hacer un día perfecto para correr. Y la verdad es que la marca de Toni es un marcón, es segunda mejor marca de todos los tiempos, 28-2. A nada del récord de España. La verdad es que espero que traslade esa marca en ruta a la pista y que le preparen un buen 10.000 ahora en el Campeonato de España. Porque a ver, los números, las cuentas más o menos siempre son las mismas, ¿no? Yo creo que tiene que estar rondando el 27-40. Hombre, a ver, yo hago mis cuentas. Yo tengo 28-29 en ruta y tengo 27-39 en pista. Nuestro querido amigo Juan Carlos de la Osa tenía 27-57 en ruta y 27-27. Entonces, si tú le quitas medio minutito al 28-2, te vas a 27-32. Bueno, de hecho, la curiosidad es que cuando Tete de la Osa ganó con 28-02, pone 28-02, pero él me dijo allí que era 28-03, el costó por su reloj. Cuando hizo 28-02, dos meses después, fue cuando hizo el récord de España de 10 kilómetros. O sea, que es lo que le pregunté. Digo, bueno, pues si tú ya has hecho 28-02, ¿es posible que bata tu récord, no, próximamente? A ver, en las piernas lo tiene. Eso está claro. Quien se queda cinco segundos lo tiene, ¿no? Entonces, no creo que sea su intención. Yo creo que se tiene que centrar en primero, ojalá consiga, si consigue la mínima en el 10.000, ya le queda la tranquilidad de que si el verano luego no le sale bien, en el caso de que quiera preparar el 5.000, sabe que va a ir a unos Juegos Olímpicos en 10.000. Y si luego quiere preparar el 5.000, evidentemente tiene una confianza brutal. Imagínate que hace 27-40, tiene una confianza brutal para hacer 13-15, 13-10, los que las piernas quieran. Bueno, te quería comentar ahora, preguntar por Robert Alive, que ayer supimos que va a dejar, bueno, va a dejar aparte un poco el 3.000 obstáculos. Se va a dedicar, sí, han decidido, por lo visto, José Enrique Bellacorta y él, y la federación para su lesión también, que es mejor prepararse para el 5.000 para los Juegos Olímpicos que el 3.000 obstáculos, que es más danino para la lesión que él tiene. ¿Qué te parece? ¿Crees que, bueno, la decisión es, está claro, es una decisión personal, ¿cómo lo ves, Robert Alive para el 5.000? Hombre, a ver, yo creo que ya hace, en el Campeonato de Europa, hace un par de años, no recuerdo la clasificación, estuvo entre los 5 o 6 primeros, creo recordar, y con una marca, creo que cerquita de 13-30. Entonces, hombre, dos años después, creo que la mínima para los Juegos es 13-25, 13-25 me parece que es. Entonces, yo creo que la tiene ahí, evidentemente, Jesús España, que tiene mínima en 5.000, también la tiene en maratón. Si Iván Fernández o algún otro candidato no le quita esa plaza, pues irá en maratón, por lo tanto, la plaza que él está ocupando ahora en 5.000 quedaría libre. Alemayehu sí que la tiene y Ilias FIFA. El problema es que, claro, tienes Ilias FIFA, tienes Alemayehu, tienes Tony Abadía, está caro entrar en, va a ser un Campeonato de España divertido. O sea, yo creo que puede hacer la mínima, evidentemente, además él es un chico que, al ser de 3.000 obstáculos, que no tiene que ser rápido, por lo tanto, tiene que jugar sus bazas. El Campeonato de España será divertido. Va a estar muy divertido. ¿Te veremos por allí? ¿Vas a estar por fijón? Si voy, voy como entrenador. Iré como entrenador de Lidia, de Jurensi y de Artur Bossi. Y será un fin de semana de nervios, pero desde el otro lado de la barrera. Pues mira, mi siguiente pregunta era precisamente por Lidia, para preguntarte cómo está, porque ha estado también lesionada. No sabemos cómo está ahora mismo, si está entrenando. Está empezando a correr, tuvo una micro rotura, algo liado en el isquio, le salía un edema. Había un edema, no se veía si había o no, entonces, ante la duda, normalmente cuando hay un edema se trata como tal. Y bueno, está empezando a trotar y bueno, poquito a poco, aún le duele. Ya le han dicho que va a tener que convivir con dolor durante un tiempo, pero a priori va camino de la recuperación y espero que nos dé tiempo a preparar el verano. Bueno, imagino que viste los canatos de España de Cross, el de clubes y el de individual. ¿Qué te pareció el nivel en chicos, en chicas, el nivel general que hay? Y los promesas, y los juniors, porque vienen juniors como Celia Antón, como Carlos Mayo, que también está lesionado al pobre. Pero bueno, tenemos muchísimos atletas muy buenos, de juniors y de promesas que van a dar el salto ya a la categoría absoluta y que son el relevo de vosotros. Sí, yo me gusta, creo que las categorías por debajo nos van nutriendo a la categoría promesa senior y eso hace que cada año el nivel sea un poquito mejor. Yo quizás este año en el Campeonato de España, si me refiero a los chicos, la carrera de chicas no la vi. Evidentemente, yo creo que se notó para lo que sería el espectáculo puro y duro, hubo muchas ausencias, ausencias notables. Si coges a Ilias, a Mechal, a Alemayeju, por ejemplo, o incluso Javi Guerra, o incluso si me añades a mí y más gente, pues que a lo mejor hubieran puesto ese top ten un poco más difícil. Entonces sí que es cierto que enseguida hubieron huecos y a nivel visual quizás quede un poquito más deslucida. Evidentemente la lucha con Toni y con Ayad estuvo muy entretenida y luego por detrás también hubieron alternancias ahí para esa medalla de bronce. También en mi época pasaba, que yo me escapaba con Tete y con Ayad, se abría mucho hueco y luego por detrás había otra guerra y había mucha diferencia entre el grupo de cabeza y el segundo grupo. Entonces yo creo que más o menos se repitió un poquito esa tónica, quizás un pelín acentuada por las bajas de última hora que hubieron. Bueno, te quería preguntar, no nos gusta tocar muchísimo estos temas de dopaje, de cosas que sé, pero bueno, ya que sabemos que conoces bien a Ángel Mollera, habéis entrenado alguna vez juntos por ahí, imagino, siempre coincidís y todo, ¿qué te parece lo que ha pasado con su sanción? Bueno, a ver, la sanción es la sanción, o sea, tú no puedes eludir un control antidopaje porque no lo puedes eludir. Como te comentaba, a mí me pasó una situación idéntica pero con final diferente, que fue que yo al final accedía a pasar el control. Y me pasó exactamente lo mismo. En aquel momento desconocía que realmente estamos sujetos a pasar el control cuando ellos quieran, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. ¿Qué ha pasado? Pues que desde que se implantó lo de la hora esa, que tú tienes que estar en un sitio y en una hora concreto cada día, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo puesto en mi casa, por mi comodidad, de 7 a 8 de la mañana porque siempre me pillan durmiendo. Entonces, normalmente, como tienes que hacer, tienes que pasar análisis de orina, pues es fácil porque con la primera piece de la mañana, en 10 minutos has liquidado el control. Entonces, claro, te acostumbras a que siempre vienen, a mí siempre me picaban a las 7, 6, 57, 7 y 5, siempre te pican a esa hora, entonces no hay problema. Pero claro, cuando se te presentan a las 10 de la noche, como me ha pasado a mí, dos veces, claro, dices, hostia, la primera vez la reacción fue la misma, ¿no? No lo paso. No lo paso porque no te toca estar aquí, te toca estar mañana a las 7 de la mañana. Entonces, hablas con ellos, tal, no sé qué, y yo accedí a pasar el control porque pensé, digo, mira, entra, lo hago porque tengo ganas de hacer piece, me lo quito de encima y fuera. Digo, te haré una queja porque no tengo por qué pasar el control. Entonces, es cuando me explicaron que sí que realmente lo tienes que pasar, ¿no? Porque la única diferencia es que si no te localizan en esa hora obligatoria, te cae la sanción. Si no te localizan en el resto del día, ellos prueban. Yo les dije, digo, pero ¿por qué has venido a mi casa? Si yo no tengo por qué estar aquí. Me dicen, hemos probado. Si no te hubiera encontrado, pues te hubiera llamado por teléfono, te hubiera preguntado dónde estás y me hubiera desplazado donde tú estuvieras. Que es lo que le pasó un poco a Ángel, ¿no? Porque él estaba en el gimnasio o algo así. A mí la laguna que me queda, ¿vale? Es que, por ejemplo, con el caso de Ángel, si él estaba en la pista, claro, a ver, la pista no se puede, una instalación deportiva no solo se rige por una pista de atletismo. Si tiene una pista de atletismo, tiene un gimnasio, tiene diferentes instalaciones, pues tienes que buscarlo. Porque, claro, ellos no lo van a llamar. Tienes que buscarlo. Y si no lo encuentras, pues oye, es su palabra contra la tuya el hecho de que tú estés o no estés. Entonces, a partir de ahí, la reacción de él de eludir el control es el error. O sea, no lo voy a defender ni nada. O sea, es un error. Es un error evitar el control porque sabes que es una sanción. Entonces, a partir de ahí, no se puede hacer otra cosa. Bueno, pues para terminar con un asunto más feliz, ¿no? Ya que hablábamos de maratonianos y hablábamos de los promesas y hablábamos de los juniors, en el canadá toda España, las veteranas estuvieron comandando los equipos de sus autonomías y de sus clubes, ¿no? Teníamos por ahí a Jaqueline Martín, teníamos también a Nuria Fernández. O sea, que digamos que los veteanos seguís estando pujantes, ¿no? Y tirando del carro, ¿no? O sea, que... Es que es lo preocupante, ¿eh? Cuidado. O sea, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, en maratón... Pero siempre mola, ¿no? Ver ahí a los míticos, ¿no? Vemos a Jaqueline, vemos a Nuria, te vemos a ti... Ostras, y son nombres, ¿no? Que... Sí, a ver, en el Campeonato de España de maratón éramos todos de la generación de 78. De hecho, sí que es cierto que, hombre, que en distancias más cortas, o en el cross, o en pruebas de 5.000, 10.000, yo creo que se tendría que empezar a ver el relevo. Es cierto que el relevo no existe aún. Sí que tenemos a Carlos Mayo, que parece que, pues eso, con su marca de 5.000, pues está ahí, ahí. Pero luego ya, a la que saltas al 10.000, el vacío es, ahora mismo, es desolador. O sea, el último que ha bajado de 28 minutos en España fui yo en el año 2013. Claro, han pasado ya tres años, espero que Tony lo solucione en breve, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuanto más larga la distancia, pues quizás el nivel ese... El nivel medio a lo mejor sube, porque sí que es cierto que el año pasado hubieron muchas marcas entre 28, poquito, y menos de 29, pero ese salto al menos de 28 está costando, o incluso esas marcas por debajo de 13.20, 13.15 están costando. Eso que comentas se está pasando también en las carreras populares. Antes había muchos aletas, bueno, varios aletas, digamos, en 30, 31 minutos, ahora hay poquitos, pero hay más nivel medio, que es lo que tú dices. Entonces, digamos que en el running también se está dando ese fenómeno de que el nivel medio es mayor, pero el nivel alto cada vez hay menos gente capaz de correr 29, 30, 31, yo me acuerdo aquí, carreras, que corría gente en Madrid en 30 minutos. Y ganaban, ahora con 30 minutos, es muy difícil encontrar una carrera que alguien gane con 30 minutos. Sí, bueno, a ver, en Barcelona pasa lo mismo, quitando quizás Cursa de Snasus, que es la sensibilidad de Barcelona, que yo creo que por densidad de marcas se mantiene igual que hace unos años, cualquier carrera, cualquier media maratón, por ejemplo, antiguamente se ganaba, tenías que hacer hora 3, hora 4, para ganar ya se ganan con hora 7, hora 8, hora 9. El nivel top ha bajado, pero sí que es cierto que luego tienes una masa de gente, a lo mejor entre hora 10 y hora 14, pues que es mucho mayor, y ya si hablas de hora 14, hora 20, tienes un montón. Yo creo que es el tipo de corredor que hay ahora, el que ha empezado a lo mejor más tardío, porque quizás sí que la gente que antes se dedicaba a la ruta era gente que ya venía de la pista, y que se hacía un poquito mayor y empezaba a correr en ruta, entonces trasladaban esas marcas a la ruta. Hoy en día tienes todo el boom del running, son gente que ha empezado tarde, y por lo tanto a lo mejor no tiene el bagaje en pista que nosotros teníamos, y por lo tanto las marcas se resienten un pelín. Pero igualmente es un espectáculo estar en esas carreras. Bueno, pues Carles, nos tenemos que ir, porque como es un buen maratoñano, tenemos que seguir con nuestro día maratoñano, ya veréis lo que vamos ahora después, al campo de la vaguada en Madrid, que vamos a hacer otro evento. Claro, diga, que lo vean, que lo vean, venid. Bueno, cuando colguemos el vídeo ya lo verán todo, así que muchísimas gracias. ¿Dónde te veremos la próxima vez? No sé si en Alcanizarás presencia para verlo, para competir o con tus chavales. Pues mira, ese fin de semana está Campeonato de España de 10 kilómetros y la Maratón de Madrid. Normalmente a mí me toca Maratón de Madrid con el patrocinio con Adidas, pero se casa uno de mis mejores amigos el día antes, o sea que en ningún sitio, en ningún sitio. Bueno, tal vez de resaca. Pues muchas gracias, Carles. Pásatelo muy bien. Gracias. 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 Gracias.